¿El gobierno tiene poder político para encarar ahora una reforma de la Corte Suprema? Los temas se tienen que debatir. La conformación de la Corte, la cantidad de miembros, es un tema que no está resuelto hace años. Nosotros, recuerden, como pasábamos, tuvimos corte de 9, corte de 7, corte de 5, de 7 incompleta, de 5 incompleta. O sea, planificamos, te acordás, en el 2013, en los proyectos de democratización de la justicia, la creación de salas por debajo de la Corte, para que no lleguen tantos temas a la Corte y se puedan resolver en una instancia inferior. No se pudo avanzar en ese sentido porque la propia Corte Suprema declaró inconstitucional alguno de esos normativos. Entonces, me parece que los temas judiciales hace tiempo que están en debate y pareciera que existe algo como que no se puede hablar de la justicia. Como que es una materia vedada poder hablar y analizar la justicia. Fíjate de... El timing no les ayudó, porque el proyecto se presente después del... Pero era un humilde, te diría yo, yo era un humilde, no era ni siquiera dirigente. Algo... Yo estaba en la Pastoral de Juventud y en el año 2001, en el diálogo argentino, discutíamos muchos temas judiciales que hoy están en discusión, Federico. Más de 20 años. El Consejo de la Magistratura está en debate hace más de 20 años en la Argentina. La composición de la Corte hace más de 20 años. ¿Cómo hacemos más eficiente la justicia federal? Hace más de 20 años. ¿Qué paguen ganancias? Hace no 20, pero 15 años que se discute. La vinculación del Poder Judicial con la sociedad, el vínculo más efectivo, más cotidiano, desde lo que fue la crisis con la justicia por los temas vinculados al corralito, están en discusión en la Argentina. Ahora, ¿por qué no podemos discutir de eso? Cada vez que discutimos estos temas, independientemente del timing o del poder político, pareciera como que estamos afectando la división de poderes. Si en la Argentina, del 83 para acá, el poder militar fue cuestionado, el poder de los sindicatos fue cuestionado, los partidos políticos fueron cuestionados, los medios de comunicación fueron cuestionados, los grandes actores de la industria fueron cuestionados, las empresas públicas, las empresas privadas o las privatizadas. Todo puede ser cuestionado en la Argentina. Ahora nadie puede interpelar a la justicia. Todo lo que decimos en la justicia ya no dice, no, Germán Martínez contra la Corte, Cristina contra la Corte. Alberto contra la Corte. No, no, no me quiero poner a ese nivel. Pero lo que te quiero decir es que cualquier cosa que decimos es visualizada enseguida como si fuera algo absolutamente en contra de él. Me parece que hay que salir de esos escenarios. Recién mencionaba la causa de inconstitucionalidad por el Consejo de la Magistratura, creo que se trató durante 16 años y la Corte falló ahora. ¿A qué atribuye el timing? Aparte también dieron un plazo bastante corto y se negaron a, a pesar de los pedidos del oficialismo, se negaron a extenderlo. Recuerdo pocos fallos tan políticos como el del 16 de diciembre del año pasado, donde la Corte declara después de 16 años de vigencia la inconstitucionalidad de una ley, de una ley que la tuvo cuatro años dormida en su análisis de constitucionalidad dentro de la propia Corte, porque ingresó en agosto del 2017 el expediente de la Corte y fallaron en diciembre del 2021. Lo caracteriza como político, pero ¿qué intencionalidad le...? No, no, para reponer la ley del 97 y volver a la conducción unificada de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Magistratura, porque te completo, no solamente fallaste después de tener cuatro años dormido en un expediente sobre una ley que tenía 16 años de vigencia, sino que además le dijiste al Congreso 120 días sabiendo que venía el verano y dijiste si a los 120 días no hay nueva ley, repongo una ley del año 97 barra 98. No tiene antecedentes eso, lo tenemos que decir en voz alta, no hay antecedentes de un desatino institucional tan grave como ese fallo. Después, me quedaron cuatro días a mí en la Cámara de Diputados, pedía en todos los lugares, encontraba un poco más, pongo un cartel en la calle y decían denme tiempo, pedía tiempo para legislar. No, no se puede, me decían los voceros de la Corte, no se puede porque ya es una cosa juzgada, ya el fallo ya está emitido. ¿Qué hacen el lunes siguiente al vencimiento de ese plazo? Modifican el fallo el 16 de diciembre para que los nuevos consejeros puedan jurar por separados y no todos juntos. Entonces, eso es la calidad institucional que queremos para la Argentina. No me gusta a mí eso. Y así como te dije que hacen falta reglas claras para el funcionamiento parlamentario, hacen falta reglas claras para el funcionamiento institucional de los distintos poderes del Estado. Usted entiende que fue una movida de la Corte que percibió cierta debilidad política y aprovechó para recuperar el control del Consejo. Sí, lo de la realidad política no sé si eso es exactamente así. Bueno, pero por algo perdón 16 años. A mí no me cabe la menor duda que es un plan de la Corte para quedarse con la conducción del Consejo de la Magistratura.